Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal Otro Día Más Estamos aquí en la cuentita nueva en Acero Tujero Bueno, como les comenté el día anterior ya tenemos todos los edificios Excepto el castillo del clan que lo tenemos a nivel 5 Pero todos los demás edificios ya están al nivel 7 Que es el máximo a donde vamos a subir todos los edificios Y pues ya no tenemos realmente mucho que hacer aquí Solamente recolectar, comprar lo que viene en la estación de mensajería Porque, o sea, comprando todo esto por recurso es como meterlo en una caja fuerte Cuando nos toque emigrar al otro reino donde nos vamos a ir Nos vamos a llevar todo esto en la mochila Así que vale la pena meterlo todo lo que Prácticamente todo lo que vamos recolectando lo vamos metiendo por aquí Al baúl Ya no tenemos aquí mucho que hacer Y últimamente he estado viendo que la alianza donde nos metimos Es un poco activa haciendo fuerte bárbaro Bueno, ahorita tienen una congregación para atacar a otro tipo ahí Pero haciendo fuertes bárbaro veo que es muy activa Entonces estaba pensando en mudarme Por los cuatro días que faltan Aquí cerca de la fortaleza Como pueden ver aquí este es el día 4 De la cuenta Entonces vamos a empezar a tratar de mudarnos de reino Más o menos el día 7 El día 7 vamos a hacer el primer intento El día 8 el segundo Ojalá que desde el día 7 quede La verdad es que esto de aquí Solo nos queda subir aquí poder de comandante Poder de tropas Aquí haciendo este Más tropas Que son las de nivel 1 No podemos hacer de otro nivel Y poder de comandante pues haciendo Barbaritos Matando barbaritos Para subir de nivel Los comandantes En este caso Sun Tzu Y nada más Porque Constanza por el momento Todavía no la voy a subir Porque esa nada más la vamos a ocupar Para recolección Poder de edificio Ya no podemos subir El único edificio que nos falta por subir Es la academia El castillo El castillo El castillo perdón Y ya Y poder de la tecnología Tampoco ya no lo podemos subir Porque ya todo lo tenemos al máximo En el nivel en el que estamos Así que solamente nos faltan estos dos Voy a ver en la tienda de la alianza No solo tienen Aceleradores Si tenían Si tenían algún teleport Pero veo que no tienen Entonces vamos a usar Uno de los dos teleportes Que tenemos aquí De De principiante Vamos a darle aquí En la flechita que está hasta arriba Le damos aquí Usar teleport Y buscamos aquí Un área donde no haya Donde no haya nadie Que nos estorbe A ver A ver A ver Por aquí Justo aquí Ok Esta es la fortaleza De la De la De la alianza Aunque parece que alguien está haciéndole Un rally Pero todavía no sé Bueno aquí lo que vamos a hacer es Empezar a despejar Toda esta neblina Para encontrar el camino Que tenemos hasta acá Entonces vamos a empezar a A despejar todo esto Vamos a ver si podemos darle acá No puede salir Porque como todo esto es cerrado No puede salir el explorador Entonces vamos a hacer un Un hueco hasta acá Bueno Este No No creo No están haciendo fuertes Fuertes bárbaros Ahorita Y no quiero iniciar ya una congregación Porque No sé si Si me sigan Pero en cuanto veamos Congregaciones En cuanto veamos Congregaciones A fuertes bárbaros Vamos a A unirnos De mientras Vamos a hacer Pues como siempre Barbaritos Barbaritos Para subir un poco El nivel de De Sun Tzu Que es lo que nos queda Ya realmente No nos queda mucho Por hacer La Hemos estado recolectando Todas las aldeas tribales Y también hemos estado Recolectando Todas las cuevas El día de ayer Como pudieron ver Todas las cuevas Estaban pendientes De recolectar Pero pues ya Ahorita ya no nos aparecen Porque ya todas Las fuimos a investigar Ya nos quedan Poquitas cosas por aquí Y nada más No nos queda mucho Por hacer En este reino Más que Hacer tropas Y ganar un poco Experiencia Con los barbaritos No es necesario Que subamos Tanto el poder Acá Para cruzar Al otro Reino Nada más Con que llevemos Un poco de ventaja La verdad Hay algunos que dicen Que Que no sé Que sería bueno Cruzar con 300k 400k 500k De poder Yo siento Que unos 200k Es más que suficiente Para asegurar Con eso O sea Más que nada Es para asegurar El cupo En una buena alianza O en una alianza Decente Del otro lado No es por otra cosa Vamos a darle aquí El verificador Las espaditas La bañera En la guitarra Y eso es todo Lo que nos queda Por hacer Muchachos No realmente Como les dije No hay mucho Que nos quede Por hacer aquí La verdad Ya después De este punto En el que ya subimos Todo esto Y solo nos queda Matar barbaros Ya se empieza A tornar Un poco aburrido De hecho Porque Ya no nos queda Mejorar Ningún edificio No tenemos nada Para mejorar La tecnología Entonces por ende No sentimos Que no nos falta Material Pero Si vamos a estar Farmeando material Bueno Va a sacar Son su primero Para que no Me quede Sin tropas Para matar Los barbaritos Y luego Voy a matar Voy a mandar A Matilde A recolectar 135 136 1 Nivel 2 Ya lo saquearon Un nodito De gemas Aquí hay uno De nivel 2 Perfecto Le quedan 258 Ya como pueden ver Ya Matilde Igual ya recolecta Más de 200k De materiales Aquí no va a hacer Falta Madera Y más que nada Esos materiales Que estamos recolectando Es para Para comprar Aquí Y para Comprar Aquí en la tienda Que no hemos Comprado Nada De lo que Trae Aquí Por Por Alimento No sé Si nos De aquí No nos va a dar Para comprar Todo Entonces vamos A contar Los recursos Aquí para Comprar Todo esto Porque La tienda En 3 días Se actualiza La tienda Entonces antes De 3 días Tenemos que Comprar Todo esto Para que Cuando se vuelva A actualizar La tienda Lo volvamos A comprar Y ya Como les decía Aquí nada más Lo único que nos queda Es Seguir matando Bárbaros Y seguir Investigando Aquí Que si Las cuevas Y las aldeas Tribales Parece una tontería Investigar Lo de las cuevas Y las aldeas Tribales Pero Por ejemplo Las aldeas Tribales De repente Te dan Así un poco De tropa Las cuevas Todo esto Que tenemos Aquí Lo hemos sacado De las cuevas Estos 45 mapas Todos estos Cofres De aquí Que nos vamos A abrir De aquel lado A ver Que nos dan Espero que nos den Cosas Cosas buenas Ahorita No vamos a tener Ningún otro Comandante Y de hecho Está en parte Está bien Porque Cuando abrimos Cuando abramos Todas estas llaves Yo creo Que nos van a salir Varios comandantes Legendarios Y épicos Mi recomendación Al ser Free to play La cuenta Es que nos Entremos Nos centremos En un solo Comandante En este caso Sun Tzu Y en uno Secundario Que yo siento Que la mejor opción Del secundario Sería Estelfleda Por ahora Este Martel También es Una buena opción En dado caso De que nos salga En la En la En la taberna Lo vamos a mejorar Y de Telfleda Si la vamos a conseguir Si o si En la En la campaña Recuerden que Cada vez que Se actualiza De la campaña O sea Cada vez que vayamos Teniendo más tropas Esto también Lo vamos a continuar Cada vez que vayamos Teniendo Este Cada día que pase Perdón Nos van a ir dando Recompensas Y vamos a ir Canjeándolas Por Por Cabezas De Telfleda Y en su momento Vamos a Desbloquearla Y la vamos a subir De nivel Vamos a darle A los de nivel 9 Porque Si no Nos vamos a llevar Una eternidad Farmeando Los bravaritos Aquí tenemos Ya 771 Recompensas En En Todas estas Misiones Que es La mayoría Son de materiales Pero igual Hay que si Botellitas de AP Aceleradores Y demás Y estos son Los objetivos diarios Como les dije Casi casi Que se hacen solos Realmente No es como Que me ponga A ver Que hay que hacer Porque pues Es lo básico Lo que se hace Del diario Mejorar un edificio Que pues eso Ya no lo estamos Haciendo Mejorar la tecnología Que pues ya No lo estamos Haciendo tampoco Usar un refuerzo De alimento Que es Para Las minas Y todo eso Una mejora De recolección Y una de mejora De piedra Para poder conseguir Eso Y así lo vamos A tener que utilizar Ya no podemos Mejorar ninguna Tecnología En academia Porque ya Todo está Al máximo Del nivel Que corresponde Entonces si Tenemos que usar Una mejora De alimento Una de madera Y una de recolección Y uno de piedra Son estos De aquí Mejoras Vamos a usar este Uno de madera De alimentos Perdón Uno de madera Uno de piedra De oro Todavía no podemos usar Y espero que con eso Ya juntemos Oh ya Sobrados El último cofrecito Este cofrecito Es muy importante Por la Por la llave Y las gemas Son 100 gemas Gratis Ahí Entonces si es muy importante Que tratemos De conseguirlo diario Tenemos un día entero Para Para hacerlo Así que no No es como que lleve Tanta prisa Pero pues si hay que Tratar de De juntarlo diario A ver A ver A ver A ver Seguimos matando Bárbaros Espero que nos dé La vida de Sunsu Para matar 3 de nivel 9 Acá seguimos Recolectando Las aldeas tribales Investigando Aquí Despejando Pues básicamente La La neblina Las aldeas tribales Ya conforme Ellos van En camino A investigar Las cuevas Entonces van Descubriendo Más cosas A ver Si nos da Para matar 3 barbaritos Ahorita que nos Gastemos Todo lo que son Los puntos de acción Del día de hoy Vamos a ver La campaña A ver si podemos Avanzar Otros niveles Y más Más adelante O en algún momento Que los de la Los de aquí Manden fuertes Bárbaros Creo que nos Vamos a unir A ellos Ya En este punto Que ya no Tenemos muchas Cosas que hacer O prácticamente Lo único Que nos queda Por hacer Es Bárbaros Y investigación En Despejar La niebla Recolectar Y todo esto Entonces Si Si ya te puedes Juntar Con tu alianza Porque Pues ya Se tornaría Aburrido Estar solo Y si ellos Son activos En cuestión De fuertes Bárbaros O invocan O de muchos De ellos Invocan Este Los collares Bueno Estos que nos salen Los collares De lojar De lojar Pues igual Ahí nos Podemos unir Y nos Dan buenas Recompensas Todas Esas recompensas Se van Al baúl Nosotros No los Vamos a invocar Ahorita Porque Espero Que cuando Nos movemos Al otro Reino Nos toque Con una Alianza Que se Activa Para invocar Todo lo que Nos dan Los collares De lojar Que son Estos De aquí De hecho Vamos a ver Aquí Cuantos Tenemos Guardados Para ver Cuantos Acumulamos A ver Nada más Déjame Terminar Aquí De No tenemos Muchos O sea No es Como Solamente Hemos matado Los bárbaros Que nos Van saliendo Con el AP gratis Van 55 Nada más Pero Miren 72 De Alimentos De 10.000 La aceleración Estas aceleraciones Son una belleza Gemas 100 gemas No 30 gemas Perdón 8 aceleradores De De la Academia Aceleradores De De Entrenamiento Universales Y de Construcción Perfecto Estos Esos Esos Son los Lojar Para Invocarlos Que los Vamos a Invocar Cuando Lleguemos Al Otro Reino Yo Espero Que Que Se Activa La Alianza Donde Vayamos Y Que Haga Muchos Fuertes Bárbaros Para Para Que Nosotros También Podamos Convocar Los Lojar Estos Que Nos Dan Buenas Recompensas De hecho Por aquí Hay uno Invocado Que Vi Que No Lo Hicieron Y Dan Recompensas Así Mira Las Cabezas De Lojar Este Que Aquí Es Fragmento De Collar De Huesos Creo Que Daño De Ataque A Los Bárbaros Si Se Lo Pones A Un Comandante Aceleradores Gemas Y Laves Ese Es El Verde El Mejor Da Mejores Recompensas No Hay Ahorita Nada Nada Convocado Para Fuertes Bárbaros La Vamos A Apoyar Aquí Con La Con La Tecnología A Ver Aquí Creo Para Ir Ganando Puntos De Créditos De Alianza También Muy Bien Vamos A Seguir Viendo A Que Investigó Por Acá Todavía Nada El Explorador No Consigue Nada Seguimos Igual Haciendo Los Objetivos Del Evento Rise Of Kingdom Creo Creo Que Ya Nos Da Para Mejor La Todavía No Va Mejor El Castillo Ay Que Pesado Este Esto De La Verificación Pero Bueno Se Supone Que Es Para Que No Haya Tanto Bot En El Juego Un Un Regalo Más Del Evento Este Del Tigre Ojalá Consigamos Este De Cambio De Civilización Porque Este Cuesta Este Item Cuesta 10.000 Gemas Y Y Este Evento Está Gratis Igual La Cabeza Legendaria Está Muy Buena Donde Está Aquí Realiza 80 Donaciones A la Alianza Perfecto Hay Que Hacer Estas Donaciones A la Alianza Para Conseguir Estos Libritos Que Nos Van A Servir Para Mejor El Castillo De Alianza Que Más Tenemos Por Acá Ok Este Mapa Nos Dieron Aquí En Este Evento Cuando Juntas Cada Vez Que Completas Uno De Esto Por Ejemplo Entrena Mil Que Estos Fragmentos Aquí Me Acaban De Dar Los Fragmentos Por Este De Aquí ¿Cuál Fue? Bueno Por Uno De Este Me Acaban De Dar Y Vamos A Buscar El Mapa Este Nos Van A Dar Un Cofre Legendario A Ver Que Tiene Me Dice Que Es En Esta Zona De Aquí Un Poco A La Derecha Como Por Aquí Vamos A Ver Aquí Está Acabar 12 Minutos Para Que Llegue El Explorador Bueno Este Nos Va A Dar Un Cofre Legendario Son 12 Minutos Así Que Ya No Lo Vamos A Ver Porque No Quiero Que Que Dure Un Año El Vídeo Creo Que Todavía Nos Da La Vida De Sun Sun Para Atacar Este Bárbaro Todavía No Podemos No Hemos Llegado A Conseguir El Nivel 20 Sun Sun La Otra Forma Que Podemos Hacer Aquí Es Con Tomo De Conocimiento Pero Creo Que Nos Vamos A Gastar Por Ahora Vamos A Tratar De Juntar La Mayor Cantidad De Tomos Que Se Pueda Ahorita El Objetivo Es Conseguir A Lohard Pero No Creo Que Lo Podamos Conseguir En Este Reino A Menos Que Se Pongan Los Chicos Pilas Hacer Muchos Fuertes Bárbaros Para Que Nos De Los Fragmentos O Los Collares Estos Que Están Por Aquí Que Hagan Mucho De Esto Para Congregarnos Ya Lo Perdí Creo Que Desapareció Y Conseguir Todos Los Fragmentos De Lohard Y Convocarlo Porque Lohard Tiene Una Habilidad Que Te Aumenta La Experiencia Ganada Al Matar Bárbaros Con Ambos Comandantes Con Lohard Y Con El Secundario Entonces Nos Serviría Mucho Esa Habilidad Para Subir Al Al Mismo Tiempo A Lohard Y A Sun Su Por Ejemplo Como Les Decía No Me Quiero Concentrar En Tantos Comandantes Que Lleva Sun Su Por Lo Menos A Nivel 50 Antes De Empezar A Concentrar En Otro Y Luego Nos Vamos Con Etelfleda O Martel Dependiendo Si Martel No Sale En La Taberna Que Por Revolar Es De Los Primeros Que Sale Entonces Si Martel No Sale Antes Vamos A Llevar A Sun Su A Nivel 30 Y Empezamos Subiendo Martel Un Poco Que Ya Es Un Legendario Y Creo Que De Los De La Taberna Es El Mejor Cito Junto Con Pirro Creo Que Bueno Muchachos Este Es El Informe Por El Día De Hoy La Verdad No Hay No Hay Más Solo Seguir Farmeando Bárbaros Seguir Recolectando Las Aldeas Tribales Despejando La Neblina Para Que Se Vayan Abriendo Más Aldeitas Y Recolectarlas Porque Si Nos Dan Cositas Muy Bonitas Que Nos Vamos A Llevando Al Final De Cuentas Al Reino Definitivo Seguir Haciendo Tropas Para Aumentar Un Poquito Más El Nivel De Poder Acá A Ver Si Llegamos A Los 200 1000 O sea Nos Faltan 100 K Que Tendría Que Ser En Poder De Comandante O En Tropa Que Fácil Lo Podríamos Hacer Si Liberamos Estas Estas Laves O Si Nos Gastáramos Tomos De Conocimiento En Sun Su Por Ejemplo Ahorita Estamos En 98 K Y Ahorita Subimos A Sun Su De Una Vez A Nivel 20 Nada Más Ahí Para Que Vean Que El Nivel De Comandante Influye Mucho Vamos Subir A Sun Su A Nivel 20 O sea Pero Eso Es Algo Que Se Puede Hacer En Un Instante Por Eso Les Digo Que No Es Como Que Que Valga Tanto La Hacerlo Ahorita Para Unidades De Infantería Y Más Daño No Vamos Por Acá Primero Por Esta Rama Por Salud A Ver Si Nos Da No No Nos Va A Dar Apenas Y Vamos A Subir Le Ahora Si Ya Nada Solo Le Faltaba Una Listo Ahora Ya Podemos Llevarlo Con Un Comandante Secundario A Matar Bárbaros Y Ya Subimos De 100k Nuestro Nivel De Poder Esto Lo Podemos Hacer Fácil En El Reino En Cuanto Lleguemos Le Metemos Todos Los Tomos De Conocimiento Por Ejemplo Si Encontramos Una Alianza Buena Que Diga No Se Te Queremos Con 300k De Poder Nosotros Aquí Tenemos Tomos Suficientes Bueno Estos Se Van Rapidito Pero Vamos A Seguir Acumulando Más En Los Días Que Nos Quedan Para Subir El Nivel De Poder Si Es Necesario Y Las Tropas Ahorita Lo Que Nos Falta Para Subir A Nivel De Poder Nada Más Son De Las Tropas Y Ya Vamos A Ver Como Aquí Subiríamos Por Ejemplo A Son Andante Creo Que Ya Podemos Mandarlo Con Si Con Constance Está Bien No Hiciera Victoria Asegurada O Nos Va A Romper El Ojo Del El Bárbaro Aquí No Tenemos Nada Aquí Ok Tenemos Una Por Acá Vamos A Buscar Una De Nivel Alto A Ver Si Tenemos Medio Eso Está Bien A Ver Matando Este Bárbaro Vamos A Subir De Nivel A Constanza Porque A Los Azules Suben Rápido De Nivel Ya Teniendo Un poco Más De Nivel Que Parecía Que Ya No Recibe Tanto Daño De Ese Bárbaro De Nivel 10 Y Lo Mejor Es Que Vamos A Estar Subiendo Con Sans Al Mismo Tiempo El Día De Ayer Que Hicimos Lo De Subirlo Con Las Estrellitas Si No Nos Salió Ya No Ya No Le Di Más Más Subirle Más De Nivel Mira Ya Subió De Nivel La Constanza A Esto Vamos A Tratar De Llegarle Aquí Pero Primero Vamos A Tratar De Completar Estos Que Nos Da Una Bonificación De Aumento De Velocidad De Recolección En Cada En Cada Recurso Primario Por Así Decir Lo Que Es Madera Alimentos Piedra Y Oro Entonces Vamos A Darle Aquí Alimentos A Ver Ella Tiene Ah Era Madera Ya Tiene Velocidad De Recolección En Madera Bueno También Alimento Digamos Que Es Un Poco Mixto Sus Niveles De Recolección O Sus Bonificaciones Para Recolectar Bueno Muchachos Este Va a Ser El Video Por El Día De Hoy Así Como Pueden Ver Vamos A Estar Subiendo Los Niveles De Poder Subiendo Perdón Haciendo Tropas Y El Comandante Perdón En Este Caso Pues Será Constanza O Masatsun Tzu Para Llevarlo A Nivel 30 Para Subir Lo Que Es El Nivel De Poder Y Subir De 200 Que Es Lo Básico Que Te Pide En Cualquier Alianza Cuando Van Abriendo Una Cuenta Un Reino Nuevo Perdona 200 K De Poder Estas Recompensas Que Tenemos Aquí Por 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 Reclamarnos Va A Servir Mucho Para Subir El Ayuntamiento Y Todos Estos Edificios Que Lo Principal Será El Ayuntamiento Y Ya No Tengamos Que Sufrir Porque El Almacén Nos Lleva Poquito Nos Deja Llevar Poquito Recurso Pues Nada Más El Hecho Para Pasar Nivel Cuatro Nos Falta Todavía Nos Falta Bastante Tenemos 1400 Gemas Y Acuérdense Que Lo Que Vamos A Priorizar Si O Si Es El Es El VIP Le Vamos A Por Aquí 400 1 2 3 4 Y Cinta Por Acá Le Puse Esto De Confirmar Siempre Cada Vez Que Utilicemos La Las Gemas Porque Ya Me Pasó Una Vez No En Esta Cuenta Pero Me Pasó Una Vez De Que Le Dí Aquí Aquí Esto Siempre Te Da Una Tirada Gratis Y Le Dí Aquí Sin Querer O Se Accidental Le Dí Aquí Sin Querer En El Teléfono Y Me Gasto 100 Gemas Para Actualizar La Tienda Entonces No Quiero Que Me Vuelva A Pasar También Teníamos Unos Puntitos VIP Por Aquí Y Tenemos Estas Gemas Que Igual Se Vamos A Meter De Una Vez Estas 360 Gemas Fueron Todas De Matar Bárbaros No Se Les Digo Que Los Bárbaros Si O Si Hay Que Estarlos Matando Uno Dos No Vamos A Llegar A Nivel Cuatro Todavía Pero Ahí De A Poco Seis Más Ok Nos Quedamos Casi A Nada 120 Nivel 4 De VIP Nivel 4 De VIP Nos Destapa Las Esculturas De Star Light De Las Moradas Que También Nos Vamos A Llevar Eso Con Matando Bárbaros Durante El Día Creo Que Conseguimos Estas Estrellitas Para Llevar El VIP A Nivel 4 Y Podemos Compar En La Tienda Es Es Recompensas También Ok Muchachos Creo Que Eso Sería El Vídeo Por El Día De Hoy No Hay Mucho Mucho Por Hacer Ya En Este Nivel De Cuenta Que Tenemos Más Que Nada No Hay Mucho Por Hacer Porque No Nos Vamos A Quedar En Este Reino Si Nos Fuéramos A No Duran Mucho Tiempo Las Investigaciones En Academia Tampoco Duran Mucho Tiempo Y Los Recolectores Como No Pueden Traer Mucho Material Tampoco Tarda Mucho Tiempo En Los Nodos Entonces Ahorita En Este En Esta Etapa De Tu Cuenta Es Cuando Te Tarda Todo El Mundo A Nodos Más Grandes Donde Ya Tardan 4 5 Hora Entonces Ya No Requiere De Tanto Tiempo Estar Pegado A La Cuenta Ya Puedes Hacer Otras Cosas Mientras Tu Cuenta Avanza Solo Igual Las Construcciones Tardan Siete Días Ocho Días O Tarda Bueno Igual Algunas Que Tardan Todavía Horas Pero Ya Tardan 12 Hora 16 Hora Tardan Mucho Más Tiempo Que Ahorita Ahorita Por Ejemplo Si Dejas Una Construcción De 20 Minutos Y Regresas Hasta La Noche Pues Pierdes Todo Ese Día De Avance Entonces Ahorita En Esta Etapa De La Cuenta Es Cuando Más Se Requiere Que Estés Pegado A Ella Pero Repito Como No Nos Vamos A Quedar En Este Reino Ahorita No Requiere Que Tanto Hacemos Las Tropas Por Ejemplo Esas Tropas Ya Van A Salir En Tres Minutos La Neblina Ya Está O sea No Es Obligatorio Destaparla Toda Pero Ya La Tenemos Bastante Avanzada O sea Más Que Nada Es Para Tratar De Reclamar La Mayor Cantidad De Recompensas Que Nos Den Las Cuevas Y Todo Esto Vamos A Ver Que Nos Trajo El El Tesoro Este Del Evento Lo Vamos A Abrir De Una Vez El Cofre Pensaba Abrir Todos Los Cofres Cuando Lleguemos Al Otro Reino Pero Vamos A Abrir Este Nada Más Para Ver Que Nos Da Ok Nos Dio Dos Horas De Aceleración De Tropas De Entrenamiento Bueno Chicos Ahora Si Me Despido Esto Fue El Día De Hoy Un Gusto Saludarles Ya Saben Que Acepto Todo Tipo De Crítica Constructiva No Acepto Hate Se Pueden Mucho El Carajo Solamente Críticas Constructivas Nos Vemos Hasta El Siguiente Video Chau 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 Chau